Miren como quedó el campo, quedó un mago oscuro, quedó un dragón blanco y quedó el Axe Scout Talker Bueno, no está mal eh Si, no hacer el Romulus Efecto me cago No hacer el Romulus Efecto me cago amigo, yo la cagué con eso, la cagué con eso mal Este es el de Rika o Labyrinth, Labyrinth no, este es el de Rika Este era el de Rika ¿Qué es esa mierda? Esto tenía un efecto chato Ah, mirá vos Roba carta como un asqueroso ¿Torneo Fun? No, no es de Labyrinth Cup, Jorge ¿Torneo de Deck Rancio? No, no es el hijo de Bill No, me estás jugando con el Dynion Me estás jugando con el Endymion Qué putasca la K Me estás jugando con el fucking Endymion ¿Qué? Waaaa... ¿Qué? 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 Que me lo cancele Si me lo cancela me da igual No me lo cancelo, ok No me lo cancelo Si, si tiene más LP El jugador con los LP más bajos No recibe daño Tenemos los dos igual LP No, si, está bien, está bien ¿Está bien o no? Tenemos los igual LP, o sea que ahora Esa mágica no sirve O sea, la condición esa La condición esa no pasa nada, ¿o no? Puede deteriorar el descontrol del mágico Invoca esta carta de modo especial de tu mano Y después devuelve a la mano Ok Eeeh, Colby ¿A cuál? ¿Qué? Bueno Uno, dos, tres Efecto de este Efecto de este Con la Serpent Traemos sal de luz El Romulus Traemos Barranco Importante dejar un Blue Ice en cementerio ahora para lo siguiente Importante dejar un Blue Ice en cementerio para lo siguiente Dejamos Blue Ice en cementerio Dejamos Blue Ice en cementerio Tiramos Avis Dragon Vamos a hacer Chaos Emperor Dragon Ahora, efecto del Emperor De emperador Vamos a traer Esto a la mano Y como hubo una destrucción Y tenemos un Blue Ice en cementerio Si, es hermoso, es hermoso Me gusta, me encanta Uno, dos Tirena Vamos a hacer esto acá ¿Tiene alguno? Uno, dos, tres Vamos a destruirle Este Y esto No sé para qué Pero bueno, me sirve destruirle eso ¿Qué sé yo? El Levionero no puede atacar Vamos a Milier ¿Qué tenemos acá? Rico Dictador Me sirve Dictador Piedra Traemos Blue Ice Pero el campo Dice El jugador con menos LP No recibe daño Y yo tengo menos que él O sea Él sí va a recibir daño Bueno, ahora me lo saco Por las dudas igual El jugador con los LP más bajos No recibe daño Pero bueno Si Si les incomoda muchachos Vamos a hacer Hacer una Esto Vamos a sacarnos el campo Listo Ragnar Acá no pasó nada Ahora citamos Chelo Yeah Yeah Para Blue Ice A la mierda amigo Menos mal que me dejó Una más citamos en Platino Si ganamos este Llegamos a Platino La mano de Dios La mano de Dios Oh, ¿qué es esta manopla? Oh no ¿Qué es esta manopla? Yo no puedo creer La mano que me acaban de dar Muchachos Eh Sí Vamos a hacer esto acá Yo no puedo creer La mano que me acaba De dar Diosito Es que literalmente Me dio una mano Demasiado buena Vamos a hacer normal De este Perfecto Vamos a Autosacrificarlo No, es que literalmente Cuando Dios te da una mano Cuando Dios te da una mano Así No hay con que darle Lo siento Pero los Blue Ice Los amo Pero no quiero que estén En mi mano por hoy O sea No gracias Prefiero desterrarlo Muchachos ¿Para qué desterrarlo? Para atterrarlo de vuelta A mi mano En el próximo turno Vamos a hacer un Striker Dragon Para ver ¿Qué podemos hacer En el Al final del turno? No quiero hacer el sello Por las dudas No quiero hacer el sello Por las dudas Fui bendecido Fui bendecido Fui bendecido Fui bendecido Exactamente Vamos a hacer esto Por este Me llega a tocar Un Impermanence Fuera de juego Gente Me llega a tocar Un Impermanence Y yo ya fui bendecido Con la mano de Dios Me llega a tocar Un Impermanence Y yo fui bendecido Con la mano Del Dios Legítimo Un Impermanence Es que yo no creo Que me toco Un Impermanence Porque ya sería mucho O sea Ya sería demasiado Vamos a devolver Un Blue Eyes Al Perdón Un Black Colacerpen Trading amigo Yo no lo puedo creer Revivo el Blue Eyes Y ya tengo trading Boludo Para No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer La mano que me está tocando Amigo No tiene sentido esto No lo puedo creer Ok Vamos a Vamos a ver Que hacemos acá Vamos a ver Que hacemos acá Muchachos Ok Gracias Ragnac Ahora cajeamos la canción Ahora la pongo después Te duro Porque Quiero ver si esto Lo subo al canal Si subo a Platino Hacemos Hacemos un 38 Me gustaría A ver que onda Vamos a probar suerte Muchachos Ok Ok Vamos a descartar Este ¿Qué me tocó? Eh Estamos contra un mago oscuro Dame ese mago oscuro Para acá Entonces Ahora sí ¿Qué tenemos acá? Ah no Soy un Fucking stupid I'm fucking stupid Vamos a hacer una ip mascarera No Soy el tonto más tonto de los tontos Gente No puedo invocar ahora al emperador No puedo invocar al caos emperador Porque no tengo O sea Tengo materiales Pero no tengo acá para Para invocarlo ¿Entendés? No tengo No tengo Eh ¿Podría invocar esto? No Ok No importa muchacho Estamos bien igual Estamos bien igual Estamos bien igual Yui vs Kaiba Estamos exactamente Yui vs Kaiba Y la negación es Tenemos Una interrupción Tenemos Una polusa Si queremos O un unicornio Le tiramos Doble varita Al cementerio O sea No puede iniciar con varita Porque no creo que la tenga en la mano Porque tiene dos en cementerio Entonces estamos Complicados Perdón Estamos bien O sea Le puedo Le puedo devolver algo a la mano Ok Esto no pasa nada Si en el extra Le puedo hacer una polusa Le puedo hacer una polusa Le puedo hacer una polusa Acá roba una carta nomás Yo creo que estaría para hacer una polusa Ah bueno No va a invocar eso En serio Esa se invoca al campo Y bufea al mod escuro Con 2500 de ataque Cuando activo el círculo Cuando activo el círculo Mira cuando activo el círculo Es verdad Le puedo hacer eso Uy acaba de hacer Evon O que onda Esto no hace nada Si esta carta es invocada Selecciona un coso Y lo bufea con 2500 Perfecto No me molesta en lo absoluto No me molesta en lo absoluto 5000 Vamos a ver que hace Si si no lo acabo Lo tengo cocinado Ok Esto es el final De la De la mine phase Que puedo invocar acá Vamos a invocar una piedra Vamos a hacer esto Le hago un Axe Scout Talker Y nos vemos en el corzo Le hago un Axe Scout Talker Un Axe Scout Talker Bien agresivo Vamos a hacer un Axe Scout Talker O una polusa No vamos a jugarla bien Gente vamos a jugarla bien Vamos a jugarla bien Porque con esto yo subo a platino Así que Vamos a jugarla bien Vamos a jugarla bien Y no hagamos boludeces Vamos a jugarla bien boludo Era unicornio Es verdad Es verdad Era unicornio Era unicornio Pero para Unicornio con que boludo Si ya esta en la Main Phase 2 ahora No no era unicornio Esta bien esto Esta bien No esta bien No era unicornio Esta bien esto Porque ya estamos en la Main Phase 2 Que va a hacer ahora No no puede atacar Es Main Phase 1 amigo No Bueno no importa No importa muchacho No importa No importa Le cancelo la varita No pasa nada No pasa nada Bueno esta bien Esta bien Esta bien Esta muy bien Si no pasó a batalla al final Porque yo antes de que pase Le tiré todo el combo Ahí de una Ok Esta bien Esta bien Esta perfecto Ok Y ahora si En fe Porque no atacó a mi apolusa Boludo Podría haber atacado a mi apolusa Podría haber atacado a la apolusa No no puedo perder Es verdad Es mago oscuro Tenemos que ganarle al mago oscuro Doro Hay activate Harpy feather duster Para destruir Todas tus mágicas Y trampas En el campo Y tenemos bastantes cosas No gente Yo creo que la apolusa Estuvo bien Para mi la apol Llamado de los condenados Llamado de los condenados El jet dragon Tiene que activarme O no Si me tiene que activar el jet dragon Ahora Después del jet dragon No se que le quiero hacer La verdad O sea O sea Quiero ganarle así de una Ya para Para otequearlo 3, 6, 7 7 Si llego le la toco de una Si llego le la toco de una Vas a perder con tu propio mago oscuro Yugi Access code de 6300 Bueno Si ustedes lo quieren Lo hacemos Eh Para no El access code No lo puedo hacer muchachos ¿Por qué no puedo hacer? 1, 2 No 1 No, no tengo No tengo monstruos Esperá Vamos a Vamos a poner monstruos Entonces Vamos a poner monstruos Eh Tengo ahora para el access code Si Access code Sí Pide efectos Pide efectos Tenía mago oscuro y blue ice No servían Ey Miren como quedó el campo Gente Miren como quedó el campo Quedó Un mago oscuro Quedó Un dragón blanco Y quedó El access code Talker Bueno Está mal eh Vamos a hacer este resto La polusa Ahora sí Yugi Blue ice Ataca Mago oscuro No ¿Qué tiene? Kuribo No ¿Qué hace con eso? ¿Qué fucking hace con eso? Jate jade Animación de ataque del mago oscuro Es verdad boludo Es verdad Bueno gente No importa No importa Ya está La cagué yo Verdad Eh ¿Qué era esto? El kuribo le traía al mago oscuro A la mano de vuelta ¿No? Ah no se veía él Bueno Access code GG No Se le dio un turno más No Eh Tenía que hacer la animación del mago oscuro La cagué Y llegamos A Platino con blue ice Y vamos a ver si se puede llegar a este diamante ¿No? Si kuribo hace eso Vamos a escuchar el tema de Ragna Gente Pero antes Bunker me que me he hecho un glorito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.